Mientras tanto, en los exámenes César tiene 33 años Y Yanine, su novia, cuenta con 10 años Aguanta que... Psicólogo Tu comida no te quiere matar Solo son tus ideas El tomate Diosito, ayúdame Ayúdame Y en otras noticias noticiosas bien random Las burbujas de los plásticos protectores Ya no explotarán más al presionarlas Si es verdad lo que me está diciendo Prefiero morirme El que no lloró hasta quedarse dormido Nunca se enamoró Ala, ala La hiciste llorar Y yo lloré Y nadie rió Todo fue una confusión Una vez mi mamá me pegó Y me dormí llorando No sabía que estaba enamorado No mami ¡El poder del amor! Carlos Está viajando a París Hace un momento Fue guilloso Llegando a París Hashtag Francia Bonjour Olala Comeló Towa Jolota Bonjour Si vous plaît Uy no Uy no 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 Que chévere Que chévere Eso es increíble París Miren Es el wey que se queda despierto Hasta las 12 Un día antes de su cumpleaños Para ver quién lo felicita primero Y no recibe ningún mensaje Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A mí Me siento muy 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 solo Feliz cumpleaños Aquí esperando que se vaya el novio Aguanta 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 La paciencia Me va a servir tú Sabes que me gusta de ti Que antes te llamabas Juan Igual que yo Aguanta Locas Locas Si Respondió a tu historia Mucha ropa Bueno Se te advirtió Afuera Vámonos Oye Sin empujar Sin empujar La más linda del barrio Uy no Uy Uy Y tu novia Eres un perro infiel No 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 es de mi barrio Tengo razón No tengo razón No tengo razón Tienes razón Lo que dices Los auriculares perfectos No exist No 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 aguanta No aguanta No 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 que estoy viendo Que estoy viendo chicos Esto es arte Aprecienlo Streamer Comienza a convulsionar en directo El chat Y voy a ponerte una super F Super F Cuando te responde hola Después de 7 días En la esquina del Tawán Encontré al Pac Ñolce O Ñuco ¿Qué Ñuco? ¿Qué hayas dijo? Nadie Yo Ahogándome con mi propia saliva En el cuarto Tengo plan Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Tú me vas ganando Yo lo admito a mi hermano Pero yo tengo algo que tú no tienes Tengo un p*** en mi alma Ahí va Video capta a ladrón Robándole celular A periodista en vivo Y se vuelve viral Hola soy Germán Abrazo psicológico Nos vemos el próximo viernes Todos Tres años después Ah Perro Primera clase Mamá ¿Existen los hombres fieles? Muy buena pregunta Sí hija Son los gamers Ellos nunca salen Y solo se pasan pegados a la copo ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticien noticias bien noticiosas Así son las nuevas bolsas hidrodegradables Que se desintegran en contacto con el agua El niño que fue al mercado Y empezó a llover Noticias de último minuto Gato encuentra un globo tirado en la calle Lo recoge y se lo entrega a su pareja Qué romántico No, no Qué romántico Una historia de amor muy bonita Muy romántica Aquí en las cabinas Ala no Y en otras noticias random Un hombre come carne cruda En medio de un festival de comida vegana Oye, está delicioso Pero no lo hagas Cuando pagas un tatuaje en oferta Y te sale un Harry Lennon ¿Qué? Ah, nomás O si están iguales Que pedo Y en otras noticias locas No familia, estamos aquí en unos 15 Vea Estamos con la que está cumpliendo años ¿Cuántos años está cumpliendo? Mira que el tiempo va a deprimir Policías llegan a una fiesta por ruidos molestos Y se quedan jugando Smash Bros Maldita sea Lluvia en todos los países Lluvia en Rusia En otras noticias Emergencia de avión Produjo lluvia de lingotes de oro en Rusia Ah, caray Los Simpsons van a ir a Rusia Mientras tanto En las películas de los cines Tenemos que salvar el mundo El mundo El mundo Vendo mi compu No sé de compu Pero lo vendo Porque no lo uso Garcías ¿Qué? Por favor, dime que compraste algo útil ¡M***a madre! Si tenés una mascota Y hoy no tenés para comprarle alimento Llévate uno Es gratis ¿Gratis? ¿Son un obsequio? Obsequio Gratis No olvides darle agua La gente como yo Correo No va al infierno No No No, people No, gente como yo Correo Va al cielo ¿Alguien sabe por qué no prende mi carro? Help 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 Ayuda, pe, ayuda Para los que no saben Ayuda, pe, ayuda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedal? ¿Qué hi-s? ¿Qué rollo? Nunca lo sabremos Pedro, pinche Pablo Soy el número más malo Nadie me quiere Trece Uy, no Uy, no, no, no Ese sí está peligroso No, no, no Qué miedo Qué miedito Tengo miedo, mamá No Yo soy el más malo Todos me temen Seis, seis, seis Uy, no, no, no Qué miedazo Qué miedazo Entramos por atrás Derribamos la puerta E incendiamos todo Sí Qué pendejadas están diciendo Quack 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 Quack